Just Top habla largo y tendido de su experiencia en la cárcel. ¿Y qué dijo? La famosa youtuber quien terminó tras las rejas, acusado de pornografía infantil, ahora que logró su libertad ya que su víctima Ainara le otorgó el perdón, platicó de su experiencia de pasar varios meses en prisión. Pues tratando de no enloquecer, así es como yo la viví, o sea, tratando como de estar cuerda, de no perderme. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.